Muy buenas kriptonianos y metahumanas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la distinguida competencia. Ya sabéis, esta sección que haremos de vez en cuando pues hablando de... pues eso, de la distinguida competencia de DC. Ahora mismo pues nos encontramos en pleno rodaje ya de Superman, no Superman Legacy, Superman, porque han cambiado el nombre. Y es curioso porque muchos pensábamos que la primera película, digamos, de Superman que tuvo éxito, pues se llamó Superman, ¿no? Y en realidad, ¿no? Era Superman de movie, claro. Luego sí que fue Superman 2, Superman 3 y tal, pero la primera, ¿no? Por lo tanto, no ha habido ninguna película que se llame Superman como tal. Y la verdad, me gusta bastante. A mí lo de Superman Legacy para una primera película me parecía como raro, ¿sabes? Es como Superman Legacy, ¿legado de qué? Si está empezando todo, ¿no? Es como antología de Superman, la primera película. No, hombre, tiene que haber un montón de cosas antes para que llaméis algo antología, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Era como legado, ¿de legado de qué? Y no, Superman está muy, muy bien. Y además te muestra claramente lo que quiere James Gunn, ¿no? Vamos a ver un Superman. De hecho, se habla de que se ha filtrado cómo será el traje. Esto que hemos visto, por cierto, esta imagen, muchos le están dando por buena. La verdad es que es un montaje muy chulo, pero no creo realmente que sea verdadero, ¿vale? Pero aún así no me extrañaría que el traje fuese de este estilo, que tengamos los calzoncillos por fuera, que sea mucho, mucho, mucho más, digamos, comiquero en ese sentido, ¿no? Más clásico que lo que hemos visto, por ejemplo, con Men of Steel y tal. Pero eso no deja de que vamos a ver, yo creo, un estilo de traje un poco similar en cuanto a textura, ¿no? De Henry Cavill. Me da la sensación que el logo que ha mostrado James Gunn, ¿no? Pues tiene ese toquecito. Y es que basándonos en la última actualización de Superman de James Gunn, la imagen del traje sugiere que no será necesariamente de spandex, sino que podría, como digo, asemejarse más al traje utilizado por Henry Cavill, ¿no? Al observar detenidamente el escudo de la S, se nota que hay como más amarillo, ¿no? Alrededor del escudo en comparación con trajes anteriores de Superman en películas de acción real. Hasta que James Gunn comparta una visión oficial completa del traje, no podemos saber exactamente cómo será el atuendo de Coren Sweat, ¿no? El logo está claro que parece inspirado en la serie de cómics Kingdom Come. Esta miniserie se centraba en la Liga de la Justicia, quienes luchaban por definir el heroísmo después de que una nueva generación de héroes perdiera su brújula moral. Considerada por muchos como uno de los cómics más importantes e influyentes de todos los tiempos, es improbable, la verdad, que el guión de esta película tenga algo que ver. Más que nada porque aquí está empezando un universo, aunque parece que está empezando, pero dará la sensación de que ya lleva tiempo el universo de DC con superhéroes y tal, pero dará la sensación de que Superman va a ser un antes y un después en el mundo superheróico, ¿no? Creo que va a ser un ejemplo para muchos y tal, ¿no? Pero claro, estamos hablando de la primera película, estamos hablando del inicio de un nuevo universo cinematográfico y lo otro, ese cómic, que es el final de muchos de ellos, ¿no? De muchos superhéroes. Yo saco varias cosas. Saco una cosa que es que creo que lo que han querido es irse a un logo muy diferente al resto que hemos visto en el cine, que me parece un acierto, y lo otro es que si hay alguna referencia a lo mejor a este cómic, creo que puede ser el hecho de que si quieren adaptar Kingdom Come, entre comillas, no lo van a hacer ahora, lo harán dentro de un montón de años. ¿Y eso qué quiere decir? Que al poner este logo, te está demostrando James Gunn la confianza que tiene de este Superman. Supongo que lo que quiere mostrarnos es que este Superman va a durar mucho, mucho, mucho tiempo, ¿vale? Es muy posible que a lo mejor en un futuro muera Lois Lane y se tiña, ¿no? Digamos, la parte amarilla del logo, se lo ponga negro en el futuro, ¿no? ¿Quién sabe? En fin, metahumanos y kriptonianas, espero que hayáis disfrutado este vídeo, ya sabéis, like, suscribíos, que sepáis que el lunes que viene empieza la distinguida competencia, el debate, ¿vale? Ya sabéis que una vez al mes, y si no lo sabéis, os lo digo, voy a reunirme con gente, pues, amante de DC y gente súper sana y súper maja para hablar de la actualidad de DC, ¿no? Y empaparme un poquito de su optimismo, de su conocimiento y, bueno, pues, no sé, tocar todo el tema este con optimismo, ¿no? Porque sabéis que soy una persona optimista, tengo, pues, mucho optimismo en el futuro de Marvel y tengo mucho optimismo con el futuro de DC. ¿Por qué no ser optimista? Hay cosas que se han hecho mal en el pasado, tal, bueno, las cosas se pueden solucionar siempre con trabajo, corazón y empeño y escuchando un poquito a los fans, ¿vale? Y creo que Marvel y DC lo están haciendo, así que eso es una muy buena noticia. Y si os gusta este tipo de contenido, ya sabéis, pues, dejadme aquí abajo en los comentarios, ¿no? ¿Y qué opináis vosotros del logo que ha mostrado James Gunn? ¿Tenéis hype por Superman? Espero que sí, ya sabéis, like, suscribiros, nos vemos en el próximo vídeo, que vaya bien, bye, bye. ¡Gracias!